... Admitimos, o lo admito, el hecho diferencial, peculiar de la región en todo lo que esté determinado por factores culturales, idiomáticos, geográficos, económicos, hasta folclóricos. Una anécdota curiosa es que a veces las cosas, por querer quedar bien, quedas mal. Natibel Preciado, que ahora está en la sexta, hizo una crónica en ese ABC diciendo a favor de los cantares regionales, para hablar bien de cantantes que cantan en catalán, en vasco y en gallego. Y pone, aquí hicimos un reportaje de lo bonito que es el talento que tiene la gente que habla en vasco, en gallego o en otros dialectos. Ah, fallo de primero, eh, llamarlo dialecto, ya. Ellos pensaban que estaban haciendo un favor de, oye, estamos hablando de lo que otros no hablan, del catalán, de los artistas que escriben en catalán en gallego. Y publica un pelico catalanista que ya no existe, que era Tel Express, una nota firmada por Sagarra diciendo, he leído el artículo de Natibel Preciado que escribe en ABC, aunque quizá debería escribir en Ola. Ojo a la connotación de la experiencia. Que sepa que hemos cogido su artículo, hemos hecho unos barquitos, mi hijo y yo, los hemos puesto en el váter y hemos hundido la flota. Eso puesto en pleno año 71, 71, por ahí dices, acaba de decir, creo que acaba de decir que se han... Sí, que se cagan, básicamente. Dialectos. Así comienza el papelín entrevista sobre los cantantes regionales de 1970 que los señores de ABC han tenido la humorada de encargarle, o cuando menos publicarle, a la señora o señorita Natibel Preciado. Imagino que la fémina en cuestión debe ser una señora o señorita muy importante, o cuando menos muy agraciada. Lo mismo debe tratarse de una señora o señorita con influencia. El día menos pensado nos la encontraremos en el Ola comiendo canapés o mesándole las greñas a un grandecito de España más o menos yeye. He recortado el papelín del apreciado y he fabricado con él seis carabelitas. He llenado el bidet y al grito de, visca la mare, mi niño y yo hemos hecho pipiso en la flutilla hasta hundirla. Sí, el señor de Ságarra estaba diciendo que se había meado en el artículo de la señora Preciado. Aquello le costaría tener que responder ante el director del diario Hotel Express, don Manuel Ibáñez Escofer, y ante el propietario del diario Hotel Express. Sí, pero esta entradilla fue un poco demoledora. Bastantes otras también. Aquí hay un punto que igual es más anecdótico, pero ya por unos compañeros que tengo que suenan un poco en meroteca del buitre me decían que qué curioso, es que aparte de molestar a la extrema derecha, también molestó el otro extremo. Sí, porque no era lo suficientemente radical. Porque Joan de Ságarra publica aquí un recuadrito brutal. Metiéndose conmigo, sí. Donde le molestaba, claro. Que no llamase idiomas al gallego, al vascuense y al... Decía vascuense, bueno, no se podía decir euskera, eso era impensable en ese momento. Entonces, la reflexión que yo me hacía, igual equivocada, es decir, en aquel momento entiendo que no se permitía decir idioma, entonces la alternativa entre que no se hable y se hable, me llama la atención que al señor Ságarra le molestara tanto cuando era... Al señor Ságarra le molestaba todo lo que aparecía en el ABC y no era capaz de matizar y pensar que algunos de los trabajadores que estábamos, o periodistas que estábamos en el ABC, pues éramos personas dignas de todo respeto, como lo era él. Si usted hubiera vivido en el franquismo, sabría valorar lo que es una democracia imperfecta como esta. Mire, si yo hubiera vivido en el franquismo, lo que no hubiera hecho jamás es como usted trabajar en el diario Arriba, órgano oficial de la falange. Usted trabajó en el diario Arriba. Si yo hubiera vivido en el franquismo, le aseguro que yo no hubiera colaborado con el franquismo, como hizo usted. Seguramente sí, yo no colaboré con el franquismo, no me diga cosas de absoluta, ¿vale? Ah, vale. Todos los que trabajamos en el franquismo tuvimos trabajos donde seguramente los directivos y los jefes de los medios eran franquistas. Pero eso no quiere decir que yo fuera franquista, ¿eh? Porque me ofende. Porque yo he luchado contra eso. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, ya sabía yo que esto iba a terminar mal. Yo también me ofendería si me llamaran franquista, obviamente. Es puro sectarismo, de eso sí entendemos mucho ahora. ¿En el artículo? Sí, sí, evidentemente es que lo de... a ver, porque tanto el gallego como el euskera y como el catalán son idiomas, son lenguas, dialectos. Ahora, desde el año 78, son idiomas con el mismo derecho que el castellano, pero que era en aquel momento. Porque no eran ilegales legalmente. Creo que era una cosa que estaba por ahí, que a la autoridad no le gustaba del todo. Habría algunos que sí, otros que no. Estaban por ahí. Y por eso dicen, nada, pues vamos a hacer una defensa de ellos. Pero como tienen el error de llamarlo dialecto. Y de entender para el pueblo gallego, para el pueblo catalán y para el pueblo vasco, no son dialectos. Claro, claro. Es una ofensa. Pero me decía a ti el preciado, yo pensaba que les hacía un favor, pero me cayeron por los lados los extremistas diciendo que hacen publicitando esas cosas que no son el español. Y por otro lado, también se ofendieron por decir, oye, le has llamado dialecto a lo que es un idioma, ¿no? En fin, ahí claramente había buena intención. Por la escudería, ¿no? Están en escudería ABC, pues ya todos... Están ABC, no puede decir nada a favor. O sea que, aunque saque a todos estos cantantes que son... Bueno, imagínate en esa época. Los conciertos se prohibían de muchos de ellos. Y entonces, pues, le parecía que la ABC por algo lo haría, ¿no? Y no era capaz de distinguir. Yo era muy joven, de todas formas, y no me conocían los oficiales. Aunque ya, tío, que ya es tan joven, ya hubiera bofetada... Ah, bueno, bueno, eran las trincheras como ahora, siempre ha habido trincheras.